bueno amigos si estás despierto ahorita mismo si estás apenas o no te has dormido no te ha ido a dormir ahorita mismo el mercado cripto está pues abajo con 2.12 por ciento estamos viendo que bitcoin pues también ha bajado un porcentaje que se encuentra con el precio de 62 mil 900 dólares y también 3 mil 114 abajo con 2 por ciento la mayoría de las criptomonedas andan abajo con 2.5 5 por ciento 5 por ciento pues solana con 136 dólares vemos a exorbit también con 2 por ciento dos con todavía mantiene los 14 centavos pero abajo con 4 por ciento estamos viendo a shiba inu también con 5 por ciento que tiene un precio de todavía cuatro ceros con dos cuatro así que aprovecha si eso es lo que quieres que el precio baje para que puedas incrementar esa posición acuérdense que esto apenas empieza y esto va a reventar cuando todo empieza subitamos viendo que también pepe ha bajado un 9.4 por ciento con un precio todavía de los cinco ceros con seis nueve o sea que tiene un precio más barato para todas las personas que quieren incrementar su posición y quieren agarrar esos 100 milloncito de pepe pues necesitas una inversión más o menos entre los 700 dólares para agarrar esos 100 millones de pepe y ahí le sigue la mayoría del mercado estamos viendo también a floki va y no también aquí con tres ceros con unos siete abajo con nueve por ciento o sea que esto está aquí pero yo creo que el fin de semana esto vuelve a subir se está aprovechando ahorita mismo a incrementar tu posición aprovecha vemos que ya es mi coin también ahorita mismo todavía con un centavo con ocho abajo con dos por ciento y estamos viendo las otras monedas si tú tienes alguna de esas monedas ahorita mismo sigue deteniendo bien fuerte amigos porque ya temprano en la tardecita vamos a estar poniendo más vídeos y nos vamos a lanzar en vivo y también les tengo un vídeo también que vamos a estar viendo más tarde haciendo mejor dicho cómo comprar monedas y cómo vender cripto monedas también en esos exchange y también en chos iguales y que no se vayan porque regresamos con mucho más